¿Sabes cómo tocar la guitarra? ¿Te lo pregunto? Sí. ¿Sabes cómo tocar la guitarra? ¿Sabes cómo tocar la guitarra? ¿Como conoces? ¿Sabes cómo tocar la guitarra? Pues no, es así. ¿Sabes cómo tocar la guitarra? Vale, y te faltaría el how. Guitarra, tocar, tocar. Ellos dicen cómo tocar. Exacto, tocar la guitarra, por ejemplo. Ok, vamos a ver por aquí. Do you know how to play the guitar? A ver, ok. ¿Tú dirías hola Pilar o hola Pilar? Do you know how to play guitarra? Pilar. ¿No? ¿Guitarra será guitarra o guitarra? Lo curioso es que ese how to se convierte en how do, como howria. Mira, dime howria. 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 Ok, howru. Howru. How to play. Do you know how to play the guitar? Do you know how to play the guitar? Howru. How do. Howru. 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 How you play the guitar? Oh, oh, oh. Do you know how to play the guitar? Good job. Do you know how to play the guitar? Awesome. Very good job. Yes, I do. I know how to play the guitar. Hey, do you know how to play the guitar? Oh, my God. Hey, do you know how to play the guitar? Very good job, you guys. A partir de ahora, how to play. Hacer una pregunta, en inglés. Oh. Hazme una pregunta. No. Puedes probar, hacer una pregunta. Eh, pues, ¿cómo se pregunta en huesca algo? Make, make, make me a question. Make, porque make es hacer, pero... Make me a question. Todo el mundo decimos make me a question, porque en español decimos hacer una pregunta, pero en inglés las preguntas no se hacen. Make a question. Make a question. No. No. Las preguntas se preguntan en inglés, por lo tanto será. Ask me a question. Ask me a question. Ask me a question. Very good job. Pregúntame una pregunta. Ask a question. Ask a question. Ask a question. Ask a question. Ask me a question. All right. Todo el mundo decimos make me a question. Ask me a question. Wow. You nailed it. Lo has grabado. He's got it. Baby, he's got it. Bye bye.